Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. En este video quiero tocar dos temas que sustancialmente, a mi juicio, se encuentran en este momento de nuestra historia vinculados. Por un lado el tema de la unidad de los cristianos y por otro lado la familia. En estos tiempos, y ya desarrollaremos la reflexión, es fundamental que los cristianos nos unamos, porque el enemigo es muy fuerte y ha avanzado muchísimo. Pero antes de entrar en la reflexión, me gustaría invitarlos a la descripción de este video, en la cual hallarán algunas lecturas que van a ser importantes en el desarrollo de esta reflexión y mecanismos efectivos para que ustedes puedan respaldar económicamente esta iniciativa. De no poder hacerlo de esa forma, con darle like al video, comentarlo y compartirlo, pues la ayuda será casi e incluso más efectiva todavía. Así que dicho esto, vayamos a la reflexión. Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Todos aprendimos en la escuela la importancia de la familia en la vida de la sociedad. Nos dijeron una y otra y otra vez que la familia era la célula fundamental de la sociedad. Una afirmación que ha profundizado la iglesia, porque no solamente la familia es la célula fundamental de la sociedad, es su base para poder comprender el estado en el que se encuentra una sociedad, pues hay que mirar a la familia, es decir, así como tú ves que se comporta la sociedad, así se está comportando la familia. Y es que además, para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, la familia es el mecanismo fundamental para poder preservar la fe, para poder preservar las tradiciones, para poder preservar los principios. Es allí donde se funda lo que la iglesia ha llamado, pues la iglesia doméstica. Es la familia, el corazón de la sociedad. Y de esto se han dado cuenta quienes pretenden efectivamente destruir la sociedad, de formarla, desviarla de los valores tradicionales, de los valores positivos de la vida. Por ello, de un tiempo para acá, han insistido en enfilar todo su arsenal propagandístico e ideológico en cercenar los fundamentos de la familia. Recientemente, vimos la inauguración de los Juegos Olímpicos y cómo se empleó esa plataforma comunicacional y todos los dineros que la sostuvieron en atacar de manera directa a la familia. Sí, efectivamente se ofendió la Eucaristía y todas estas cosas que ya hemos conocido, pero sustancialmente han intentado agredir de manera desalmada a la familia. Pero curiosamente, ante esta avalancha que supuso los Juegos Olímpicos, al menos la inauguración y parte de la clausura, ocurrió un fenómeno interesante, que el pueblo cristiano se unió. Se unió a señalar los desmanes y abusos de esa inauguración. Pero no solamente se unieron los cristianos, es que incluso hubo hermanos musulmanes que unieron su voz a la voz de los cristianos para señalar la bajeza de tal evento. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que los Juegos Olímpicos mostraron la fragilidad real que hay detrás de estas personas. Se ocuparon tanto en tergiversar el valor de la familia, que abandonaron lo esencialmente importante de estos eventos, que es el deporte. Y por eso estos Juegos Olímpicos van a ser recordados como los peores en la historia deportiva mundial, en todos los sentidos y en todos los órdenes. De tal manera que la unidad de los cristianos es fundamental para poder enfrentarnos a estas situaciones. Y lo menciono porque lamentablemente los cristianos, los católicos, los protestantes, sobre todo católicos y protestantes, hemos agotado tanto esfuerzo en ahondar en nuestras diferencias que se nos han olvidado que por sobre ellas están nuestras semejanzas, lo que nos debería convocar a la unidad. Yo no digo que discutir sobre la autoridad jerárquica no sea importante compartir nuestras doctrinas y eventualmente discutir sobre ellas, sobre su veracidad o no. Pero creo que en este momento, Cristo nos está requiriendo para otras cosas. Porque mientras nosotros estamos discutiendo sobre la autoridad del Papa, sobre si la Virgen es esto o lo otro, sobre si es la sola escritura o también hay que considerar la tradición, Mientras estamos discutiendo estas cosas, que repito, no es que esté mal discutirlo, no es que esté mal reflexionarlo, pero la realidad, el signo de los tiempos, está reclamando otra cosa de los cristianos y es unirnos en defensa de la familia. Unirnos en defensa de la familia porque ese es un punto en el cual los cristianos tenemos muchas cosas en común. ¿Por qué? Porque digamos que mucho del fundamento de nuestra fe se sustenta sobre la familia de Nazaret. Dios mismo, en el que nosotros creemos, al único que adoramos, decidió nacer como hombre en el seno de una familia. Dios nos está diciendo la importancia fundamental de la familia en su plan de salvación. El hombre no puede salvarse si sacrifica a la familia. Y esa es una pelea que tenemos que dar. La buena pelea. La buena pelea de la fe está en defender con todo nuestro ser aquello que Dios ha amado primero. Y Dios amó primero a la familia. Así que aquí nos deberíamos unir de una manera decidida porque, repito, están erosionando los fundamentos de la familia. Y si la perdemos, si la extraviamos, no quiero imaginarme el tipo de sociedad que vamos a tener y a quién le vamos a predicar y a quién vamos a evangelizar. Yo quiero cerrar este video con una lectura del apóstol San Pablo que creo que es muy importante que meditemos a la luz de estas cosas. Perdón, yo pudiera editar este video en este momento, pero no, quiero que salga de forma natural. Miren, hermanos, a veces nuestra defensa del catolicismo, nuestra defensa del protestantismo, a veces la defensa del Dios que nosotros nos hemos creado, no es más que una proyección de nuestro ego. Y eso es lo que no nos permite ver ni escuchar lo que el otro está diciendo, que incluso puede ser muy importante para nuestra propia fe, para nuestra propia conducción en nuestra propia doctrina. Entonces terminamos transformando a Dios, transformando a nuestra iglesia, transformando nuestra creencia y nuestra doctrina en una proyección del yo, a quien defendemos a capa y espada, porque a veces no estamos defendiendo a Dios, a veces no estamos defendiendo nuestra iglesia ni nuestra doctrina, nos estamos defendiendo a nosotros. Ahora sí, escribe San Pablo, Me basta con saber que lleváis una vida conforme al Evangelio de Cristo. De ese modo, ya sea que yo vaya y os vea, o bien que estando ausente reciba noticias de vosotros, estaré seguro de que os mantenéis firmes en un solo espíritu, luchando todos a una por la fe del Evangelio, sin dejaros amedrentar en nada por los enemigos. Esta firmeza vuestra es para ellos una prueba de perdición y para vosotros una señal de salvación. Y esto es un don de Dios, porque Dios os ha dado la gracia de creer en Jesucristo y aún de padecer por Él, porque combatís la misma pelea que me visteis combatir a mí y que sabéis sigo combatiendo. Por tanto, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esa gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por envidia ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Estimados hermanos, la verdad no le pertenece a un solo hombre. Además, la verdad efectivamente está en nosotros, pero tenemos que salir a buscarla y muchas veces para poderla hallar necesitamos de la compañía de otro a un otro que nosotros estamos pisoteándolo e intentando desaparecerlo para imponernos nosotros. hermanos míos, el concepto de otro tuvo noción en la Grecia clásica, en la Grecia antigua. Platón ya hablaba del otro. Sin embargo, ¿a quién reconocía como su otro? Reconocía como su otro a aquel que manejara su mismo idioma, aquel que compartiera sus creencias y cultura. Todo aquel que no lo hiciera era visto como bárbaro, como enemigo. De tal manera que la concepción del otro nació vacía, nació equivocada. Jesucristo nos ha mostrado el rostro del otro a través de su idea del prójimo. ¿Y dónde está el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El prójimo está en la lectura de la parábola del buen samaritano. a buen entendedor pocas palabras. Estirmanos hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.